El Estado debe regular la producción y consumo en mercados que tienen pocos oferentes y proteger a los consumidores. Este es el sentido esencial de este debate. Así como necesitamos un Estado sin deuda para que ocupara el centro de la escena, también ahora necesitamos una discusión con los pocos oferentes de los mercados para que ese mecanismo pueda proteger al pueblo consumidor que esforzadamente con políticas de demanda, políticas de expansión del gasto público, políticas de ingresos como las paritarias, le permitió acceder a un enorme mercado de consumo, como pocas veces se vio en la Argentina, el 2013 marca récord de cifras en televisores, heladeras, automóviles, y eso lo necesitamos proteger. Es necesario que el Estado se ponga en el centro de la escena para regular la concentración y los monopolios, sin abandonar en esta regulación las características modernas del funcionamiento de una economía como la Argentina que es de tamaño medio con un nivel de apertura alto. Si el Estado no regula la producción y consumo, nos encontramos que no hay política de ingresos que aguante, no hay política en apoyo de medianas empresas que aguante y terminamos en una sobre concentración de renta indeseada. Esto es fundamental y acá nadie está procurando torcer el rumbo del mercado, sino hacerlo más democrático, más transparente y más accesible al conjunto del pueblo y al conjunto de los agentes económicos. Muchos de los legisladores que estamos aquí sentados y en distintos periodos legislativos y desde el año exactamente 96 hasta diciembre del año pasado, presentamos 376 proyectos para regular derechos de usuarios, consumidores y para crear órganos de control en materia de servicios públicos. De todos los partidos y de todas las representaciones, nunca ninguno de ellos logró consenso ni logró tampoco llegar al recinto. Hemos abierto un cielo mucho más amplio para usuarios y consumidores que en general son más débiles que poderosos porque tienen mucho menos acceso a la justicia y a la mediación de la que pueden tener otros y abrimos con la posibilidad definitiva de que obtengan justicia. Justicia que implica cumplir en las condiciones de calidad y especificidad que tenía el contrato para aquel que es consumidor. No pretende nada que sea nuevo, simplemente pretende extender los derechos y también judicializarlos para garantizarlo. Gracias, Presidente.